Los pronunciamientos del arzobispo católico del Cibao se produjeron durante la celebración de una misa en la Catedral Santiago Apóstol, por el Día del Corpus Christi. Los religiosos consideran que a la población se le debe hacer reclamos en lo que concierne a la necesidad de vacunarse para frenar el avance de la pandemia. Siento que sí que las instituciones tienen que exigir, las empresas y otras instituciones donde hay una cantidad de trabajadores que están produciendo para que no se enfermen los demás trabajadores. Tenemos que tomar alguna medida, no obligar de manera compulsiva, pero sí exigir de alguna manera de que sus trabajadores, las personas se vacunen. La iglesia hasta ahora no contempla eso. Le damos toda libertad y a conciencia. La celebración del Corpus Christi se realizó en Santiago con un reducido número de feligreses, guardando el distanciamiento y protocolos sanitarios. No hay otra forma. Si no es aislándonos y manteniendo el control, no vamos a controlar el tema del COVID. Es una necesidad y una responsabilidad ciudadana. El mensaje de la Autoridad Esclesiática de Santiago se centró en los momentos difíciles que viven los dominicanos por la crisis sanitaria desatada por el COVID. En Santiago, Junior Marte, RNN.